Hey, yo, 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 hey, 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 what's up, mi brother, bienvenido nuevamente a un video más para tu canal Hablando Negocios, ya sabes dónde estamos, en Gamarra, y hoy te traigo un súper espectacular video de media. Bien, empezamos bajando de la estación Gamarra, no sabes la cantidad de medias que vamos a ver en calidades, diseños, colores, modelos y precios, de todo, papá, vamos a ello. Te recuerdo que me puedes seguir en mi TikTok, ahí estoy como Hablando Negocios, también estoy en Instagram como Luis Couter, y obviamente en Facebook como Descubriendo Negocios, vamos, papá. Bien, y si vamos a hablar de medias, entonces tenemos que ir directo al pasaje Canipa, que está cerca al parque Canipa, vamos a ir para allá. Tú también puedes buscar medias aquí por el Girón Gamarra, ¿vale? Pero vas a encontrar, o sea, el producto un poco más caro, porque siempre por aquí cuesta un poco más, así que vamos directo al grano, directo a la yugular. Bien, y ya estamos llegando al parque Canipa. Oye, mira, te enfoco esta galería que se llama Leo, Galería Leo, ¿sabes por qué? Porque ahí, ahí, en el segundo o tercer piso es donde venden las etiquetas, o mejor dicho, el cartoncito, el handtag, ¿qué le vas a colocar a las medias? Te muestro este point porque es muy útil, es muy útil. Yo que me dedico al negocio de la venta a ser de marca Vilabón, a Quicksilver, Fox, o de repente por ahí Night Champion y otras marcas más. Bueno, para mí es de mucha utilidad tener el cartoncito, el handtag, para hantear la media y también otros productos, como puede ser polo, casacas, cortavientos, shorts y demás. Bien, estamos por Hipólito Unanue, ahí está el parque Canipa al frente, así que vamos a ir directo al pasaje Canipa. Seguimos de frente. Y llegamos, aquí nomás es, en esta recta están todos los mayoristas, incluso fabricantes de ropa interior, ¿no? Tomen como calzones, sostenes y medias, que es a lo que nosotros venimos ahora. El primer lugar que te voy a mostrar es esta tienda Invictus, en 176 de aquí del pasaje Canipa. Dice, gran remate en el tercer piso. Vamos a ver las prendas de los nuevos modelos que hay. Subí al tercer piso, pero me dijeron que han quebrado, ¡no puede ser! Y solamente están atendiendo en el primer nivel. Estoy acá, ¿eh? Fíjate, no solamente Invictus, sino que todo este pasaje, venden, son mayoristas de medias, de truzas, sostenes, ropa íntima, ropa interior, ¿verdad? Todo este pasaje es así. Vamos a regresar al primer nivel. Y aquí estoy ya dentro de la tienda mostrándote, hay infinidad de diseños, de figuras, cómics, dibujitos, para niña, para niño, bebé, para adulto, adulto mayor, para joven. O sea, acá hay para todo tipo de personas y todos los gustos, todos los colores, las formas, tamaños. Oye, en serio, que tienes que venir a Invictus. Yo aquí compraba y ahora lo recomiendo porque yo mismo soy comerciante. Entonces te recomiendo este mejor point de gamar. Docena de medias Invictus en estos modelos, que son los que en esta ocasión me voy a llevar, están costando 3 soles con 75 céntimos cada uno. Quiere decir que en los 12 estoy invirtiendo 45 soles. Y obviamente aquí hay más modelos que tú mismo puedes venir y elegirte. Compramos nuestra docena de medias en Invictus. Igualmente, por ejemplo, mira acá, creo que esas medias son importadas de niño. Hay en varios diseños. Toda esta recta, como vea bien, tú lo debes saber, son de puras ropas interiores. Y ahí hay más, ¿ves? Por lote, realmente por lote, ¿eh? Por cantidad. Y cada espacio ahí hay, te puedes meter al fondo y hay gran variedad de medias. Estas, por ejemplo, están 60 soles la docena, ¿eh? Y ahí va esta variedad. Y en general puedes venir y preguntar tú mismo por acá, por cada tienda, a la aventura. Que hay bastante variedad y diseños. Aquí te puedes realmente pasar un buen rato chequeando todo lo que hay. Por ejemplo, aquí en la tienda 106 hay bastantes modelos también. Y qué bonitos, ¿ah? Muy bonitos. Supongo que debe estar igual, ¿no? 60 soles la docena. Es un precio que por lo general se encuentra aquí en esas medias largas. Bien, ya estamos por salir de Gamarre. Y mira, aquí está Indutexa. Somos fabricantes, dicen. Y claro, realmente lo es. Ellos ya legal, original. Al costado, bueno, las medias que vienen acá, si de repente dicen Mickey Mouse o Disney, pues ya están licenciadas. ¿Vale? Aquí sí es por lo legal. Por ende, está obviamente un poco más caro. Y empresas dedicadas a la fabricación de medias como Indutexa, que es un ejemplo. Bueno, hay bastantes, ¿vale? Pero como siempre, ya tú sabes, aquí en Hablando Negocios solamente nos vamos a abocar a las Repli y compararlas con las Origin. Y ya llegamos al búnker desde Gamarra, aquí a San Juan de Miraflores. Esta es mi tienda. De repente quizás ya lo sabías y si no lo sabes, pues te informo. Me traje estas medias Invictus. Ahí yo compraba siempre. Tú sabes que yo soy comerciante, ¿no? Vendo polos, vendo lentes, en fin, vendo billeteras y muchos otros productos más por ahí. Entre ellos también me dediqué también a vender medias. Mira, aquí estoy con un par de Invictus de Chicago. Hay varios modelos. Yo más o menos me traje aquí algunos para poder mostrarte en mi propia tienda. La calidad me gusta. Están 3 soles con 75 céntimos, o sea, 45 soles la docena, ¿no? Y hay varios modelos. Mira, Under Armour Puma. Me voy a quedar con este Champion para darte el ejemplo. Pero ya tú sabes que hay varios otros modelos. Este de Polo, Columbia y varios más. Bien, aquí nos quedamos con dos ejemplares de recuerdo. Puesto nuevamente 3.75 y la media larga, ajá, 5 soles, ¿vale? Mira, todos vienen con su Handtack de Invictus. Pero recuerda que antes de llegar al pasaje Canepa, cerca al parque Canepa, estaba la Galería Leo. Ahí compró Handtack como este, por ejemplo. Es para mi cortamiento Champion. Por ejemplo, para mi Polo Champion. Tú ves, vendo poleras, cortavientos, polos y entre ellas medias. Y claro, esta media se va a ver mucho más presentable, mucho mejor a la venta. Así le pongo un Handtack que también diga Champion. Y así lo puedo vender esta que me costó 3.75. Lo puedo vender a 8 soles la unión. El par, sabroso. Aquí hay otros modelos de medias largas. A esta, por ejemplo, de Ripcook, que también es de Invictus. Le puse una Handtack de Ripcook, que obviamente se le ve mucho más presentable. Esta media de la hierbita la compré en Legacy. Es una tienda que está en el sótano de polvos azules. Y ahí lo venden a 11 soles cada par. Yo los tengo acá, es muy similar, pero se ve que es otra confección. Yo que los tengo acá te lo puedo decir. No, no es igual, no. Es otra confección. Pero similar en calidades con las medias Invictus. O sea, para el precio, se conviene Invictus. Aquí estamos en la tienda Vans de Plaza Norte. 69 soles es lo que cuesta solamente un par de medias largas de Vans. Bonito diseño, bonito acabado y calidad. Pues es de las medias más cotizadas. Yo, yo, ahora sí estamos en Plaza Tocongo, en este otro. En las medias Eco originales están tres pares, medias largas, por 10 soles. Tres pares, por 10 soles. O sea, cada una que sale tres soles con 30 centímetros. Medias Eco originales. Ahora estamos en la tienda H&M con sus medias largas de varias formas. 18 soles cada par es lo que cuesta. Pero acá hay una oferta de tres pares de medias. Llévatelo tres por dos, pagas dos nada más. Así que ahí está la oferta. Igual, 6, 6, 6, su panel rojo. Un montón de promociones tiene H&M. No soy de usar medias largas, pero igual hay un gusto variado. Aquí estamos en Marathon, en la sección medias. Por ejemplo, las medias NBA, dos pares, se salen 50 soles. Hay Chicago, Miami Heat, New York. Ahí están. O sea, 25 soles cada par. En las medias de la NBA. Oye, qué larga la travesía para conseguir medias originales. Ya tuviste. Primero me fui a la tienda Vans. Luego me fui a la tienda H&M. Luego me fui también a la tienda donde venden ropa deportiva. Y ahí estaba NBA. Dos pares de medias a 50 soles. O sea, que cada par 25 soles. Tú estás viendo los precios. Y por último, algo que me sorprendió. En el Outlet, el Open Plaza de Atocongo. Estaba ahí, creo que era Totus o Zafa, la vela. Si mal no recuerdo. Tres pares de media a 10 soles. O sea, cada par de media larga me salía 3 soles con 33 céntimos. O sea, bien barato. Entonces, como tú estás viendo, hay varias opciones. Si tú quieres buscar, puedes encontrar. Siempre te recomiendo comprar medias originales. Si hay la posibilidad de ahorrarse dinero y comprar original, obviamente te conviene comprar medias originales. Ya tú sabes que la edición es tuya. Bueno, como en la tienda Vans estaba como 70 soles cada par, me parece. Yo compré en Marketplace, en Facebook, que también es una muy buena opción. Y compré estos tres pares cada uno a 30 soles. ¿Ves? Está muy bonito. Ya tú ves cómo están cada uno con su repetivo cartón a Handtack. Esto realza bastante. Esto entra por la vista. Y realza mucho. ¿Ves los detalles? La calidad se nota, a mí. ¿Vale? Este, acá hay cinco pares de medias Quicksilver largas. Estas las compré en 60 soles por los cinco pares. ¿Vale? Están muy bonitos. También se ve. Y paso a mostrarte los de acá que le compré a un proveedor que vende ropa original. Bueno, esto sí lo compré en la tienda. En la tienda Volcan Big Hat del Jockey, recuerdo, para mi TikTok. Mira, pagué el precio retail que es 39.90. Hice un TikTok todavía, que tuvo bastantes visualizaciones. ¿No me sigues en TikTok? Estoy como hablando negocios en mi TikTok. Ahí le estoy metiendo duro para todos los días. Sigamos. Este par de, este tripac de medias, yo lo estoy vendiendo a 15 soles por mayor. Bueno, mi proveedor me lo vende a un precio mucho más económico. Para yo poder sacarle algo de provecho ahí en DC, tripac y Quicksilver. Estas, creo que las estoy vendiendo. O sea, ya me olvidé. Fue hace tanto tiempo, mi bro. Hasta inclusive medias de bebé, de niño. Bueno, tenemos que seguir recorriendo con las medias originales. Ahora vamos a pasar a unas medias importadas originales en marcas como Polo Ralph Lauren, Calvin Klein y demás. Y vamos con esta última. Acá hay seis pares de medias, sí. Un six pack. Lo compré a 10 soles cada par, pero salía por el six pack. O sea, pagué 60 soles por los seis pares. Pero obviamente originales. Esto se lo compré a un amigo que importa. Bueno, de Estados Unidos hay muchos outlets. Marcas súper baratas en Gays, Armani, Polo, Carolina Herrera, Calvin Klein. Allá en Estados Unidos es de lo más económico, en serio. Acá sí son apreciados, ¿vale? Pero allá es de lo más normal. Está súper económico. Y allí le compré, pues, este I2C pack. Y estas medias largas a 15 soles cada par. En Calvin Klein es original. Y acá enero también. ¿Ve? Esta de acá es una muestra, recuerdo, con un amigo. Es que, como sabes, yo soy comerciante y soy mayorista. En algún momento se me pasó por la cabeza mandar a producir miles de pares de medias para poder comercializarlos. Y estuve buscando proveedores, fabricantes. Entre ellos me dejaron este par de muestras. ¿Vale? Muy bonito. También muy buen detalle. Lo que yo quería, y de repente quizás lo hago, no lo sé yo, pero ya te lo comento. Lo que yo quería era mandar a hacer este cartón, ¿vale? Mandar a hacer este cartón con sticker, código de barras y todo. También este, la letra que dice Vans. O sea, el bordado, mandar a hacerlo también. Y sacar unas medias de buena calidad. De tal manera que se vean como las que están acá, ¿no? Auténticas. Sería algo locaso. Si se puede con los polos, con los cortavientos, con las poleras. ¿Por qué no con las medias? Bueno, esto solamente es una idea al aire. De todos modos, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu like, déjame tu comentario, manito. Este video lo tengo aplazado hace bastantes meses, pero finalmente lo culminé. Como siempre, te recomiendo Invictus. Yo compro ahí, mira, yo uso Invictus. Te recomiendo Invictus para que tú puedas empezar a comercializar al mayoreo también. Ahí en provincia, en Lima, Invictus, cumpliendo con toda la gente. Sin nada más que agregarte, gracias por verme nuevamente. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, como en Instagram. Estoy en TikTok, en Facebook también. Y nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau.